Bienvenidos a Ecosistema Digital, nuestra sección de redes sociales, tecnología y todo el acontecer de Ahora Puedes Más, aquí en Florida Blanca. Esta semana celebramos el Día del Internet Seguro. Crea, transforma y comparte. Ese fue el hashtag utilizado a nivel mundial. En Colombia se reportaron cerca de 8,976 casos de delitos cibernéticos con relación a los menores de edad. Una cifra bastante alta y bastante preocupante. Es necesario que todos los padres de familia estén pendientes de lo que hacen sus hijos a través de la red. Los puntos Vive Digital realizan constantemente la charla seguramente junto a la Policía de Turismo. Escríbenos solicitando esta capacitación al siguiente correo pvdfloridablanca.com o llámanos al 648-9036. Los invito a navegar a través de www.floridablanca.gob.com. Hoy vamos a explorar otro menú para que ustedes estén bien informados. Se llama Nuestra Alcaldía. Aquí encontrará el directorio de funcionarios, la misión y la visión de nuestro municipio y un link bastante importante para todos los que declaran renta. El certificado de ingresos y retenciones a un solo clic lo puede descargar. La nota más vista esta semana en nuestras redes institucionales, especialmente en nuestra fanpage, Alcaldía de Florida Blanca, guión oficial, fue la entrega del polideportivo del Instituto Madre del Buen Consejo CDA. Ya más de 600 estudiantes están disfrutando de un escenario deportivo más seguro, más utilizable y más digno, sobre todo en los momentos donde hay mucha lluvia y donde hay mucho sol. Más de 14.000 usuarios vieron este video y más de 600 personas lo compartieron. Muchas gracias. Me despido esta semana de Ecosistema Digital. Les dejo una aplicación bastante recomendada para todos aquellos que quieren bajar de peso y ganar un poquito de músculos. Se llama LifeZoon, terminado en M. Es muy importante para que ustedes lleven recomendaciones importantes a la hora de alimentarse saludablemente. Que tengan todos una feliz semana.